Los Caballeros del Zodiano Un Guerrero, vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cosmos te guiará Venga a sus partes y luz de libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencerá, jóvenes guerreros Sencerá, siempre lucharán Sencerá, unidos por su fuerza Sencerá, que tenga sus pasas al final A ver de qué eres capaz El poder no bastaba para llegar aquí Ronda 1, a luchar La domina el combate ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡ lebihscreen de Andromeda! Un hombre siempre cumple con su palabra ¡Hola! ¡Tiempo! John de Andromeda es fuerte y compasivo Es el John de Andromeda ¡Con eso no valga el impacto del meteoro! ¡Porque gozo! ¡Esto se pone difícil! ¡Cayó como una mosca! ¡Es una prensa llegar tarde! ¡Es sin defenderse! ¡Es un movimiento a la velocidad de la luz! ¡Es una prensa llegar tarde! ¡No hay salida! ¡Puede que pronto sepamos! ¡Aquí en la mosca! ¡Su defensa llegar tarde! ¡Esto se pone difícil! ¡Cayó como una mosca! ¡Es sin defenderse! ¡No hay salida! ¡Su defensa llegar tarde! ¡Esto se pone difícil! ¡Onda de trueno! ¡Esto se pone difícil! ¡Onda de trueno! ¡Cometa de trueno! ¡Cometa de trueno! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¿Qué es esto? ¡Ronda! ¡No! ¡A luchar! ¡Onda de trueno! ¡Cin se alzará con la victoria! ¡Esto se pone difícil! ¡Parece que le dios sin piedad! ¡Esto se pone difícil! ¡Esto se pone difícil! ¡Un ataque potente! ¡Incrita! ¡El Cosmos de Pegaso es Eterno! ¡Su defensa llega tarde! ¡El Cosmos de Pegaso es Eterno! ¡Muéstrame su fuerza! ¡Honda! ¡Es bueno! ¡Esto se pone difícil! ¡Parece que no quedan! ¡Echa esperanza! ¡Esto se pone difícil! ¡Honda! ¡Es bueno! ¡Esto se pone difícil! ¡No hay salida! ¡Meteor! ¡Meteor! ¡El impacto del meteoro! ¡Esto se pone difícil! ¡Más de 3.000 de Cosmos! ¡Pegaso! ¡Meteor de Pegaso! ¡Loco! ¡Un hermoso final! ¡Con un ataque vivo! ¡Ronda final! ¡A luchar! ¡¿A quién le va a sonreír el dios de la victoria?! ¡Meteor! 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 ¡Meteor de la luz! ¡Su defensa llega tarde! ¡Cayó como una mosca! ¡Esto se pone difícil! ¡El Cosmos de Pegaso es eterno! ¡Cometa! ¡Cometa! ¡Meteor de Pegaso! ¡Meteor de Pegaso! ¡Esto se pone difícil! ¡Es inútil! ¡Es un auténtico choque de Cosmos! ¡Mometa! ¡Es una oportunidad! ¡El momento de Pegasus conecta con la Hermesa! ¡Muestra la estupidez! ¡Mometa! ¡Este empieza a ser un compadre igual! ¡A darle, Cosmos! ¡Debe de haberse movido a la velocidad de la luz! ¡Cayó como una mosca! ¡Mometa de Pegasus conecta con firmeza! ¡Fulminante! ¡Eso fue demasiado! ¡El Cosmos de Pegasus es eterno! ¡Ganador! ¡Mi Cosmos será más grande que el tuyo! ¡Suscríbete al canal!